Información de último minuto, establecemos un contacto con nuestra compañera Indira López. Muy buenas tardes, te escuchamos. Adelante, Indira. Muy buenas tardes, gracias Marilyn por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde la sala de prensa de Simón Bolívar del Palacio de Miraflores cuando la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, se dirige al país. Escuchemos. Muy buenas tardes. Hemos querido dirigirnos al país en ocasión de información que hemos compartido de grave dimensión y que sin duda ha tocado a las fibras más profundas de nuestro pueblo. Nos referimos a los delitos de persecución, odio y xenofobia de las cuales son víctimas los migrantes venezolanos en la República de Colombia y en otros países que conforman el cartel de Lima. Hemos hecho ya denuncia pública, hemos informado al país y a la comunidad internacional de que Venezuela va a remitir al gobierno de Iván Duque ante la Corte Penal Internacional. Hay sobrados elementos, evidencias, pruebas que demuestran la persecución, el odio, el exterminio contra los migrantes venezolanos. Abonando ese camino, el día de hoy hemos enviado comunicación a la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la doctora Michelle Bachelet. Para lo cual voy a compartir el contenido de esta comunicación. Caracas, 20 de octubre de 2021. Excelentísima Michelle Bachelet Geria, alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Ginebra. En nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, tengo a bien dirigirme a usted para transmitir un cordial saludo y al mismo tiempo hacer referencia a la grave política de persecución, xenofobia y violencia que se está ejecutando en la República de Colombia contra los venezolanos y venezolanas que han decidido asentarse en ese país en los últimos años como consecuencia del impacto social de las medidas coercitivas unilaterales impuestas a la economía y a la población venezolana. De conformidad con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia y otras autoridades, así como organizaciones de defensa de derechos humanos, entre los años dos mil diecisiete y dos mil veinte un total de dos mil sesenta y un venezolanos y venezolanas resultaron asesinados en la República de Colombia, en un contexto donde la violencia y el terror son el sostén de un sistema político profundamente excluyente e injusto basado en el manifiesto contubernio entre las autoridades de ese país con bandas criminales, grupos paramilitares y el narcotráfico. Solo en el año dos mil veintiuno han sido asesinados en Colombia trescientos sesenta y dos venezolanos y venezolanas y en los últimos cinco años un total de ochocientos treinta y seis migrantes venezolanos han sido reportados como desaparecidos. La muestra más reciente de los crímenes de odio contra la población venezolana ocurrió el viernes ocho de octubre de dos mil veintiuno en la localidad de Tibú, departamento del norte de Santander, República de Colombia, en los cuales fueron raptados y vilmente asesinados un adolescente indígena de quince años y un joven de apenas dieciocho años, ambos de nacionalidad venezolana. Conforme ha trascendido públicamente, ambos fueron primeramente retenidos por comerciantes de la zona al ser acusados de presuntamente cometer hechos ilícitos bajo el anuncio de ser entregados a las autoridades, exponiendo su imagen a través de las redes sociales y criminalizándolos públicamente. Horas más tarde, ambos jóvenes fueron encontrados sin vida a la orilla de una carretera del sector con heridas de arma de fuego en la cabeza y carteles lesivos a su dignidad humana. Los hechos de violencia contra la población venezolana en Colombia son el resultado de una campaña sostenida de estigmatización y xenofobia, impulsadas por las más altas autoridades de ese país en clara violación a sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos de la población migrante dentro de su territorio. En efecto, como muestra de la discriminación y xenofobia, el 21 de diciembre de 2020, el presidente de la República de Colombia, Iván Duque, expresó públicamente que la población migrante venezolana no sería incorporada al proceso de vacunación contra el COVID-19, a pesar de la gravedad de esta pandemia que afecta a la humanidad. En la misma línea de conducta, la alcaldesa de Bogotá, Clara López, ha acusado a la población venezolana de generar un incremento en la criminalidad en esa ciudad. Estas acciones y conductas han sido ejecutadas de forma sistemática y consciente y se producen mientras formalmente las autoridades de Colombia, en un sofisticado show, solicitan y reciben recursos de la comunidad internacional para, en apariencia, fortalecer programas de atención a la población migrante venezolana a la que nunca se ha visto beneficiada por tales ayudas internacionales. Las acciones u omisiones de las autoridades colombianas en la protección de los derechos humanos de las y los migrantes venezolanos tienen un impacto real expresado mediante delitos de odio y xenofobia y actos de discriminación contra los venezolanos y las venezolanas en todas las áreas de la vida social, como el empleo, vivienda, salud, entre otros. De acuerdo con una encuesta realizada en noviembre de 2020 por el barómetro de xenofobia, el 69% de los consultados indicó que la inseguridad en Colombia ha aumentado debido a la presencia de los venezolanos. Y más grave aún, el 76% manifestó sentir miedo, rabia, angustia o fastidio cuando se le acerca un venezolano o una venezolana. Adicionalmente, investigaciones de la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela arrojan que la tasa de homicidios entre la población migrante venezolana es 2.8 veces mayor a la del resto de la población de Colombia. La República Bolivariana de Venezuela considera que estos abominables actos de violencia y la forma en que se producen deben ser objeto de la más absoluta e inequívoca condena, pues demuestran la degeneración a la que se puede llegar alimentando matrices de opinión contra los migrantes económicos, que terminan siendo víctimas de inusitados actos de violencia y de barbarie injustificables desde todo punto de vista. Además, todos estos actos y particularmente el atentado contra la vida de niños y adolescentes violan flagrantemente la normativa internacional, incluyendo la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. En ese sentido, me permito solicitarle su participación activa frente a la masiva, sistemática, grave e intencional privación de derechos fundamentales de la población venezolana migrante en Colombia, que constituyen potenciales crímenes de lesa humanidad a los fines de hacer cesar los delitos de odio, violencia y xenofobia, asegurar que se investiguen los hechos y se sancione ejemplarmente a los responsables por acción u omisión, al tiempo que la oficina a su cargo exija al Estado colombiano cumplir con sus obligaciones de protección de los derechos humanos de los migrantes dentro de su territorio, sea cual sea su nacionalidad o estatus migratorio. Como país que somos, con amplia tradición en recepción de migrantes, demostrada entre otros hechos en la acogida y protección a los 6 millones de ciudadanos colombianos que emigraron en las últimas décadas a Venezuela, tenemos la autoridad política y moral para exigir a Colombia un compromiso certero con los derechos humanos de los migrantes. Sin más que hay que hacer referencia, hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de nuestra más alta estima y distinguida consideración al tiempo que destacamos la palabra de nuestro padre libertador, Simón Bolívar, en 1812, en los albores de nuestra lucha independentista. Abro comillas. Corramos a romper las cadenas de aquellas víctimas que gimen. No burléis su confianza, no seáis insensibles a los lamentos de nuestros hermanos, id veloces a dar la vida por el moribundo, soltura al oprimido y libertad a todos. Esta comunicación fue remitida a la doctora Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en este camino de Venezuela en la defensa de sus connacionales. En este camino de Venezuela garantizar la vida a nuestros connacionales que partieron en busca de otros rumbos derivados del criminal bloqueo económico, comercial y financiero contra Venezuela. Lo ratificamos nuevamente en nombre del presidente Nicolás Maduro. La mano está extendida con el plan Vuelta a la Patria para nuestros connacionales. Aquí está su familia, aquí está su hogar y aquí está su patria. Muchísimas gracias. Agradecemos a la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, que ha dado lectura a una carta del gobierno bolivariano dirigida a la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, justamente en lo que ha sido el reclamo soberano y legítimo de la República Bolivariana de Venezuela en lo que fue este vil asesinato de estos dos jóvenes, un niño y un joven venezolano en suelo de Colombia, justamente en la población de Tibú, al norte de Santander. Y se le ha pedido también a la alta comisionada de los Derechos Humanos hacer parte de esta investigación también para hacer justicia, para que se dé el trato justo a la migración venezolana y que cese esta política de xenofobia, de odio, de persecución que ha sido desarrollada por el gobierno de Iván Duque con la anuencia también de la ultraderecha venezolana para ir contra los migrantes venezolanos que han decidido vivir en Colombia justamente por lo que han sido todas estas sanciones ilegales que sufre Venezuela en cuanto a lo que ha sido entonces todo este desarrollo del gobierno bolivariano pidiendo justicia para lo que ha sido este vil asesinato. Con este resumen nosotros vamos a devolver el contacto al estudio. Adelante.